¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este martes 27 de julio. Comenzamos. Bienes del exministro de Defensa, David Muguía Payés, fueron confiscados por la Fiscalía General de la República este martes. El exfuncionario del FMLN es acusado de corrupción. Se trata de dos inmuebles, uno valorado en 300 mil dólares y otro en 116 mil, así como una cuenta bancaria que, según el informe, posee más de 42 mil dólares. Todo pasará al Estado. Según la Fiscalía, Payés malversó fondos por cuatro millones y medio y es acusado de los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios cometidos durante la administración del expresidente Mauricio Funes en el marco de la tregua entre pandillas. La exdiputada y exvicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, ha sido citada por la Comisión Especial que investiga sobre sueldos. Escobar fue vicepresidenta de la República durante el mandato de Elías Antonio Saca, quien la semana recién pasada también fue citado a dicha comisión, al igual que el expresidente Alfredo Cristiani. Saca reveló una lista de exfuncionarios que durante su mandato presuntamente recibieron sobre sueldos. En esta lista incluyó a quien en ese entonces era la vicepresidenta de su administración. Aseguró que Ana Vilma recibía 10 mil dólares mensuales, además de su salario. El exmandatario, quien se encuentra en prisión por desfalcar al Estado más de 300 millones de dólares, se negó a involucrar o a decir que actuales funcionarios de Bukele, que también fueron parte de su gobierno, habían recibido sobre sueldos. Debido a que se ocuparán dos testigos criteriados, la Fiscalía confirmó haber pedido reserva parcial para el caso de los exfuncionarios del FMLN acusados de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Al mismo tiempo, indicó que la investigación está fortalecida con pruebas parciales y documentales. Hoy se llevó a cabo la audiencia inicial contra los exfuncionarios de izquierda, quienes, según la Fiscalía, habrían recibido dinero en efectivo de forma ilegal de parte de la Secretaría Privada de la Presidencia. Y a través de una iniciativa de reforma al Código Procesal Penal, el ministro de Justicia y de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, pidió que los actos de corrupción en el país no prescriban, es decir, que sigan vigentes sin importar el tiempo que transcurra desde que ocurrieron. El presidente de la Asamblea Legislativa oficialista, Ernesto Castro, dijo que recibieron la iniciativa con mucho orgullo y confirmó que la ley incluirá a los funcionarios públicos de los últimos 30 años. Según el diputado presidente de la bancada CIAN, los delitos que no prescribirán son delitos relativos a la administración pública, delito de peculado, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias. Gracias por informarse con Noticias LPG, los espero mañana para compartirles más información.